¿Qué es el crecimiento de los vasos sanguíneos? Hemos analizado cómo los tumores inducen un crecimiento de vasos sanguíneos hacia ellos con objeto de alimentarse y crecer. Hay modelos de crecimiento de los vasos sanguíneos que son bastante complicados. Desde hace unos 40 años se empezó a estudiar este tema y lo que se ha hecho son modelos estocásticos, muchos de ellos, que analizan cómo se mueven y por qué los vasos sanguíneos. Casi todos los modelos eran basados en pura simulación numérica. Nosotros hemos encontrado una descripción matemática por medio de ecuaciones diferenciales de la densidad de vasos sanguíneos y dentro de eso hemos descubierto que enseguida forman un solitón parecido al de las ondas de agua o los tsunamis y así avanzan, guiados por el solitón este hacia el tumor. Si uno sabe cómo se mueven los vasos sanguíneos hacia el tumor y sabe que adoptan la forma de un solitón, controlando el movimiento del solitón se puede inducir que se retarde o simplemente que los vasos sanguíneos no lleguen al tumor y no lo puedan alimentar. La investigación la hemos hecho unos colaboradores de la Universidad Carlos III, que se llaman Filippo Terrañi y Manuel Carretero, y Bjorn Birnir, que es profesor en la Universidad de California en Santa Bárbara. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!